Bueno gente, el crack acaba de publicar un video donde hay varias cositas Lo vamos a analizar parte por parte y luego lo vamos a subir a todas las plataformas existentes y por haber De esta forma lo vamos a apoyar y requiero de toda su atención para que me ayuden a descifrar este video Dale, yo creo que comenzamos, ¿no? A ver Hace dos años hice un video en el que anunciaba muchos proyectos Sí, 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 esto es la Mike Expo, ¿eh? Bueno, voy a dejar de parar y después lo analizamos Algunos de los cuales todavía no han salido Como los videojuegos, la gira internacional de conciertos Pero te advierto que prepares tu body porque se vienen cositas Ya que este viernes anunciaré mi mayor proyecto No te lo pierdas ¡Hostia! Porque será en directo ¡A la verga! ¿Vieron eso, gente? A ver, a ver, a ver Primero analizamos parte por parte Hace dos años Hace dos años Hace dos años Y un video en el que anunciaba... 1023, quiero creer Pero a ver, vamos a ir viendo Muchos proyectos Algunos de los cuales todavía no han salido ¡Bien huevo! Exacto Los videojuegos Increíblemente lo que le he dicho a Mike Crack cada rato Mike Crack, ¿qué onda con Super Perro Mike? Que es el videojuego que va a sacar él ¿Qué onda? ¿Cuándo sale? Tiki pa' acá, tiki pa' allá Y... Y siempre subo retrasando Motivo Hasta donde yo sé Y en lo que me ha dicho él Fue... Que tuvo bugs Tuvo fallos Tiene ciertos lugares donde todavía le tienen que resolver Pero yo creo que ya Viendo este video y esta parte Ya está el juego a un 80 o 90% bien hecho A ver, vamos a ir viendo O la gira internacional de conciertos Esto es nuevo O hasta donde yo recuerde Nunca escuché que haya dicho Una gira internacional de conciertos O tal vez lo habrá dicho en algún otro momento Que yo no estuve presente Muy mal por mí Pero esto para mí va a ser increíble Voy a averiguar más del tema Y lo voy a ir nombrando O diciendo en algunos videos que suba a continuación O en estos días Así que estará atento al canal de fan Vamos a ir oyendo Pero te advierto que prepares tu body Porque se vienen cositas Ya que este viernes Este viernes Anunciaré mi mayor proyecto Esto Esta imagen Esto Es un estilo de las perrerías de Mike Pero mejorado Esa arma creo que lo hemos visto O tiene algo Un parecido en el capítulo de Ambrosio Si no me equivoco Que es cuando Es de agua O un lanzallamas Pero Esta nueva arma No sé qué será Y está increíble Aparte de que Si pueden ver el dibujo Está más realista Es como que Es de las perrerías de Mike La perrería de Mike Está acá Pero este dibujo Al ser más realista Con relación a las perrerías de Mike Está un nivel más arriba La verdad lo veo muy épico Esto Esta animación O este Esta clase de dibujo Lo veo muy guapo Muy llamativo No te lo pierdas Porque será Aquí pasó varias cosas Aquí pasó varias cosas Gente A ver Ah No puedo pillar el frame No A ver Pierdas Porque Ah Porque será No puedo Pierdas Ay Dale Dale No Ya que este viernes A ver Anunciaré mi mayor proyecto Pan No 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 Pan Pierdas Pan Ahí está Listo ¿Y esto? Esto tiene Uy uy chicos Esto tiene pinta de un escenario El suelo Es real Pero atrás es como si fuera una pantalla Eso es lo que estoy viendo Y logro apreciar con mi ojo ¿Ustedes qué dicen? Pero esto no Esto no es una imagen en sí Para mí es un escenario Y va con relación a lo que dice El concierto musical No sé La verdad no sé Pero esto Esto es en la vida real ¿Por qué será? ¿Qué más hubo por acá? Tiquiti Papá No sé Pan Ya Este posiblemente sea un nuevo capítulo Las perrerías de la tercera temporada Y tiene pinta Tiene pinta ¿Saben qué chicos? Parece de ser algo de Halloween Porque es muy antiguo Hay velas Parece una casa así De un bosque abandonado O sea Tiene esa pinta De encontrar una casa así De bruja Por así decirlo Porque tiene caldera Tiene chimenea Tiene velas Muy a la antigua Así que Tiene pinta De hacer el capítulo De Halloween ¿Por qué será? A ver ¡Te lo pierdas! Pan Ve Este es un capítulo de Ambrosio Bueno Aparece Ambrosio No sé ¿Por qué será? ¿Están viendo la casa? ¿Están viendo? Es la casa de De la primera temporada ¿No? Donde vivía Troll y Mike Sí, ¿no? Solo que está remodelada O está vieja Hmm ¡En directo! ¡Dios! ¡Qué épico, chaval! ¡Qué épico! ¡Uy, uy, uy! Aquí tenemos la fecha A ver En España va a estar A las 22 A las 10 de la noche En Uruguay Argentina va a ser A las 5 de la tarde En Ecuador va a ser A las 3 de la tarde En Ciudad de México Va a ser a las 2 de la tarde En Chile va a ser A las 4 de la tarde Igual que Paraguay Igual que mi país Bolivia En Panamá Perú Y Colombia Es a las 3 de la tarde En Venezuela También es a las 4 Y Puerto Rico A las 4 Bueno, aquí tienen en pantalla Lo que Lo que se viene Esto va a estar Es que ese directo Dios, voy a estar A tope en ese directo Y voy a estar Súper atento Para Para subir los videos Correspondientes Al canal de Minecraft Pero bueno Este es mi análisis De este video No se ustedes Que opinan Que dicen Lo leo acá En la caja de comentarios Y se viene chicos Creo que ya se viene A partir de hoy Las video reacciones Súper épicas De Onzo O Capitán No, esa ya no voy a decir En ese momento Lo dije Y fue muy Random Pero bueno Espero que les haya gustado El video del día de hoy Si es así no olviden De darle a tu pedazo de like De suscribirte al canal De activar la campanita De notificaciones Y de compartir este video Con tus amigos Sin nada más que decir Me despido Chao chao